¡Buenos días a todo el mundo! Estamos de nuevo en El Control con la inestimable compañía de Laurel Y de Turritas, Turritas es esta persona maravillosa Y yo soy el Fangor el dueño del canal que también está aquí Sí, es verdad, está aquí Menos importantes que Turritas, pero aquí estamos Bueno, tienes menos pelazo Sí Hay que negarlo Vamos a seguir investigando la fundación o el departamento de rumba o cosas así Básicamente estamos en un departamento que pertenecía a la agencia hasta que se descoñó para abajo y pues no sabemos qué pasó con los supervivientes pero sospechamos que nada, bueno Arma de servicio Objeto de poder 1 O sea, fue el primer objeto de poder antes de eso solo tenían objetos alterados Madre mía Porque Normo fue el primero que empezó a usar poderes fue el primero para capacitado No necesita procedimientos especializados La forma del objeto es variable Al vincularlo permite el para capacitado disparar Básicamente le permite disparar Solo se deben vincular a este objeto individuos que quieran asumir el puesto de director El objeto determinará si lo acepta o no Si lo rechaza, elimina al aspirante El consejo dicta este proceso aunque desconocemos sus criterios Espera un momento Esto literalmente ya nos lo han Esto ya lo habíamos visto Al principio de todo No, pero era un texto distinto Creo que no decía específicamente esto El objeto se descubrió en la casa inmemorial en la habitación que es ahora el despacho del director Eso no lo sabíamos La hipótesis popular Muchas formas Mjolnir, Schalibur, Varunastra Todos son armas Este ya lo habíamos leído Y te lo he vuelto a sacar ¿No he visto uno? Ah, vale Entonces este es el nuevo Ya te ha ido Ya te ha ido No, no, sí Es que ha habido otros que nos han dado más detalles y yo no he recordado la primera parte No he recordado que la izquierda específicamente lo de elimina Lo encontraron en la habitación que es ahora el despacho del director Pero eso estaba en la fundación No, creo que lo encontramos nosotros Ah, vale Una serie de sonidos reverberantes sin origen definido fue registrada en el centro de Kiev La población de la ciudad fue testigo del suceso Se notificaron síntomas psicológicos y físicos incluida la afasia la parálisis del sueño y un exceso de baba de sueño suponemos en los sujetos examinados Dada la brevedad del suceso los agentes de la agencia destacados en el extranjero no pudieron responder durante la manifestación del mismo Tan pronto como llegaron al lugar de los hechos los agentes recopilaron grabaciones de audio de los testigos locales Se indicó a todas las estaciones de vigilancia de la agencia situadas en intersecciones globales de amplificación acústica que prestaron atención a cualquier suceso auditivo de similar frecuencia longitud y duración con vistas a detectar resonancias o epicentros Durante las semanas posteriores diversos aficionados así como estaciones de la agencia en las principales ciudades del mundo notificaron casos similares En cada suceso subsiguiente iba disminuyendo el volumen y la frecuencia Se cree que el suceso fue generado por fricción planar aunque esta hipótesis está pendiente de confirmación Es que encima el consejo el consejo es un pesado el consejo está en plan oye necesito que rescates este departamento entero y arregles el clavo y por cierto oye que ha entrado esta tarea urgente consejo no consejo basta ¿Por qué hay por qué hay cámaras de seguridad aquí? ¿Será que depende de que te vean las cámaras de seguridad para que el GIS te mande a gente? Bueno, bueno Sería un poco rebuscado pero también explicaría porque el GIS sabe dónde podemos estar sim Sí Bueno, pues bienvenida al equipo Mari Carmen o sea que eso es una salida y el resto de cosas no también te digo se cayó aquí justo el departamento que tenía plantas y las plantas han aguantado mmm sospicioso ¿Esto sí es GIS? ¿Estos son similitos? ¿Estos son GIS? Con el rojo ese tan intenso siempre es GIS eh, pero que hasta ahora eran los otros bichos y ahora ya no mmm ya no ¿Uno se ha lanzado él? creo que no te ha es... Ah, no, lo has atraído tú no, no, no que sí, que sí los tomasinos hacen eso que estos no son explosivos que son tomasinas Ah, vale, vale, vale es que como brillan un montón no lo había distendido Hombre, está el tema de que no está en escudadón Fíjate Fíjate que ahora que lo dices Tiene como todo el sentido un francotirado Bueno Vale ¿Queda alguien? Sí, queda otro francotirado claro que sí claro que aquí Muy bien Yo también se ha francotirar eh Oye Pero pero legal que parece esto una batalla de la serta Recuerda que de cerca te cargaba con las bayonetas y te hacían un poco una desgracia Una Una ficha de gran mola alguien se ha hecho caquita Digo Alguien pero ha sido el francotirador de Heiss claramente Ah, que en algún momento el francotirador que había arriba se ha bajado Me ha venido a saludar Pues muy bien Ah, que no me puedes coger más Pero es de una modificación de nivel 3 No sé yo Mira, voy a ver Es que esto me da 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 cosas esto ¿sabes? Que no estoy usando para pero bueno ay, que más de miedo le voy a poner esto que tampoco lo estoy usando y aquí también voy a limpiar un poco para no tener que hacerlo luego y así os aburro solo de ver pues sí, sí se vinieron justo al departamento de un montón de plantas textos textos no hay textos y sí ya he visto la puerta ¿qué puerta? ¿ha visto? ¡Ah! ¡el póster! ¡el póster! ¡uh! ¡ah! Ah, vale Un punto de habilidad recibido Lugar oculto ¿el otro también lo estaba? Mmm, no me acuerdo ¿Qué? ¡Hay un póster de una chavala! Es el póster de la película ¡Ah! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Uno de ellos, creo lo iba cambiando ¿Vuelve a darle, no? ¿O qué? ¿Por qué? Porque detrás del póster en la peli Claro, detrás del póster en la peli estaba... había movidas Oye, ¿hola? Hola ¿What? Un objeto Lo hemos encontrado antes de que Blankstone lo pierda No creo Desde esto yo creo que no aparecían hasta que nos daba la misión ¿Qué acaba de ser eso? No lo sé Qué guay Hay que estar más Tengo que estar más ante las paredes porque realmente no estás Qué fuerte Bastante Me extraña que con lo muchísimo que te gusta la peli no hayas caído en levantar el póster de la peli La verdad es que Tendría bastante sentido haberlo hecho así Qué fuerte porque es un guanto verde porque es un guanto verde Si fuera un perro verde todavía lo entenderé Aquí pues... Aquí pues... Aquí pues... Aquí pues... Bien, bien Y un marco que brilla un poco Bueno, sí que lo hemos leado Bueno, sí Que esto espero que no contara como ruina arqueológica porque si contaba Vale, creo que el primer piso ya está Estamos al segundo ¿Cómo se subía aquí? Bueno, supongo que ha sido el Gis alterando movidas Bueno Suponemos Aquí... No, nada Vale, bien Aquí tampoco Bueno, a ver Gis, no me pongas tantas habitaciones si no me vas a poner cosas interesantes que ver Entiendo Ah, claro Sí, esto es una puerta a la altura de la calle O sea que básicamente sí, esto todo ha sido el Gis alterando movidas Bueno, eso espero O... O... Este era el departamento de los Assassin's Creed El departamento del parkour Todo el mundo ahí parkourando fuerte Bueno Pero pues no hay nada, ¿eh? Nada, de nada Bueno También te digo que igual era todo para esconderte el gato verde Y el póster de las paredes Tengo algo Recuerda mirar bien las paredes para que yo no fuera a ser Confío en ti para ello Ya, pero es que si no me las enfocas no puedo verlas Te comento O sea que agradezco la confianza, ¿eh? Las agradezco Dos horas Dos horas Me han volvido entrar en sitios Qué susto que se ha caído la especie de botella de agua esta y pensaba que era un señor que se había caído y yo ¡Señor, está usted bien! Señor moraz, ¿eh? Probablemente se ha caído Nada importante, ¿verdad? Nada ¿Es el último piso ya? Sí, fantástico No, a ver, nada Fíjate que lo que ha pasado es que este sitio Tomasín no no ha hecho mucha labor de escondimiento aquí Supongo que porque no conocía este sector o porque se escuñó antes de su tiempo Sí Sí, sí Ah, ¿hay otro puesto ahí? Sí Uy Ah, fíjate nosotros hablando de que Tomasín había hecho poca labor de escondimiento Otro mal oculto ¿No? Pues lo de la rata ha sido... Lo de la rata ha sido a mí me queda muñequísima digo, no entiendo nada No entiendo nada Vale, aquí a ver con esto Menos mal que nos avisaron de que destruyamos poco Sí y empezamos a destruir más porque si no, ¿de qué? Sí y... vale ahora toca eso Y es lo que te ha cerrado el gisor ¿Sabes? Ah, es verdad Y se me oye por ahí enredar Vale, ahí está A ver, vale A ver, te estamos yendo al de un camino por ahí abajo que he decidido no ir porque me apareció el primero que hay yo creo que el gisor te ha bloqueado Sí, 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 sí ¿Eh? Un pedazo de agujero que me lo he echado a la pared Sí Oye, espera baja un momento Igual no es nada, ¿eh? Pero baja más Es la lámpara ¿Esta? Sí, sí no era nada Vale ¿Qué por si acaso? Y ahí salió el gis Se tiene sus cositas de gis Baño de señores ¿Pues llamado un fontanero o qué? Le he tirado un desatascador Menos mal que no lo ha oído nadie ¡No ha oído Polaris! Polaris ahí en plan Bueno Desde aquí Ah, eso es lectura ¿Dónde? Flotando, creo Más atrás en el punto intermedio Ahí Es lectura ¿Qué es eso? Joder Menudo sitio Estimada cámara de representantes Antes de morir mi marido Francis leyó un artículo sobre cómo el universo en realidad es un programa informático Se lo creyó A mí me parecía una bobada pero ahora creo que tenía razón A Francis le atropelló un coche hace unos meses un conductor ebrio Yo creo que eso no debería haber sucedido El hijo de mi vecina Jeremy nos rompió la ventana de un balonazo una semana antes de la muerte de Francis Francis le echó una bronca Se pasó un poco Esto es importante porque suelo ver a Jeremy con el ordenador a través de la ventana de su salón Se pasa todo el día con él Su madre dice que es un genio de la informática pero yo creo que está manejando el programa informático y cambió el universo para que ese conductor atropellara a Francis Lo hizo para vengarse de la bronca que le echó ¿Hay alguna forma de cambiar el ordenador para que vuelva a Francis? Si es caro tengo algo de dinero No sé cómo van estas cosas Me da igual si tiene consecuencias para Jeremy o no Solo quiero que Francis vuelva a casa Éramos muy felices juntos Siento que él ya no está aquí y sé que no es lo correcto Atentamente Stephanie Miller Las cartas abandonadas siguen siendo la crem de la crem de la crem de la crem ¿Por qué lo hemos encontrado en un váter en mitad del plan rastral? No lo sé Pero la crem de la crem de la crem ¡Fanísima! ¡Qué guapo! ¡Fanísima! ¡Fanísima! De un pobre váter abandonado con la tapa levantada Un pobre váter ahí con el techo se estalló a la puta mierda ¡Fanísima! ¡Maravilloso! O sea... ¡Buah! Pensaba que este juego O sea... Realmente no pensaba que este juego ya no podía gustarme más porque siempre hay como hueco para que te gusten más las cosas sobre todo si son así de guays Pero honestamente el váter destapado no me lo esperaba y me ha gustado mucho Vamos a que hemos escuchado Es suerte que nadie estaba aquí para oír eso Es verdad Es suerte que no te estaba escuchando A ver Sí, estaba escuchando Bien Departamento de un vado Sí, te escucho Bueno A veces más a veces más a veces menos pero siempre te escucho Sí, es lo único que no hemos mirado pero bueno ya luego si eso En el mapa según el mapa no hay nada pero ya ya veremos algún día hay un punto de control parece que algo la subiera igual que al caer el departamento derrumbado parece algo bastante grande o sea no parece que la hayan picado ¿Dónde han puesto el detector para que se vayan a acercar? ¿Hay algo justo encima de esta puerta? ¿O estoy yo harta de ver? Pues igual son eso las cosas que veo encima de las puertas como un poco de brillo de una cacha de piedra ¿Qué ibas a ir diciendo? Perdona Ah sí ¿Dónde han puesto el detector de movimiento para que cuando alguien se acerque a esto se levante? ¿Y cómo detecta que no eres gis? Las puertas y cuánta oscuridad Ay mía se cierne sobre nosotros Pues buenos días Tomasín nada más entrar Sí Sospechoso Muy sospechoso ¿Habéis pensado en poner no sé adolescentes o algo? Hombre Tomasín ya pone el ex Hombre otro váter Está muy guay es un buen váter Ahora comparado con el váter que acabamos de ver pierde un poco Este quizá un poco más gracioso por la ira homicida que está desatando el elf no por otra cosa ¿Por qué has probado romper con un ataque de melee? No pasa nada Sí Sí me lo he probado No, no claro esto es si usas uno y efectivamente llegas a los sitios rompiendo los accesos y con el otro llegas por la pared y con esto llegas a unas impresoras y con el otro no ¿Qué he sentido? Me he sentido a mí me parecen mal Yo espero que al final del Elegio algo por el estilo me den el otro poder ahí está Polaris insiste ¿Por qué me lo olvides? Bueno, aquí se va por el otro lado me parece no te olvides nos hemos dejado una puerta ¿Hm? ¿A dónde? Al extremo de la izquierda esa es la primera en la que hemos entrado la verdad ¿Polaris? Me asumo que hay un punto de control por ahí Polaris una duda tenemos que seguir llamándote Polaris ¿Eres Yesaris? ¿Cómo ¿Cómo prefieres que nos dirijamos a ti? La niña bonita ¿No es Yesaris bonita? Una habitación que no hemos visto ¿Vale? No sé No sé ¿Por qué no han cerrado esto? Ya son ganas y hacernos dar la vuelta ojalá ¿Por qué han cerrado algo de seguridad? ¡Eh! ¿Esto ha cambiado? Bueno, estamos en otro sitio Ah, vale sí, sí, sí Hemos entrado por la otra puerta en vez de comer su esta América de noche ¿Estás escuchando América de noche? Un rayo de luz en los recovecos más oscuros de lo posible durante más de 29 años ¡Joder! Tenemos una carta de un oyente Está sin firmar pero nos llega desde la oficina postal de Toledo Ciudad Real Vas a leerla Querida América de noche Tengo un aparato maravilloso para vuestros oyentes Todo un milagro divino Es una fundí Una fuente Una bendición de regalo Sí, muy rápido Nada, las fundís son una bendición Es verdad Escribe bendición con B mayúscula Mmm, sospechoso Adelante Prosigue Probadla Lo funde todo Perfecta para la carne Sin firmar Por lo que sé no nos ha llegado ninguna fundía a la emisora Solo la carta Un momento Acuérdate que en el sobre hay algo más Una especie de polvo negro con fragmentos blancos mezclados ¿Serán óseos? Karen ¿Qué es esto? Karen Estamos a la antena Karen ¿Dónde estás? ¿Qué es este polvo que hay en la cabina? ¿Son cenizas? Oh Dios mío Karen Karen ¿Cómo pasó publicidad? ¿Cómo pasó publicidad? Bueno y ese era el último capítulo de América de Noche Bueno Pues una fondía estupenda para la carne maravillosa para el hueso y a patata pero para la carne estupenda ¿Cómo? ¡Esta está escondida! ¡Esta escondida! Poco después del suceso aparecieron grabaciones en los fenómenos acústicos en Internet Estas grabaciones se propagaron rápidamente por los poros más populares El Departamento de Comunicaciones aprovechó este nivel de exposición para crear vídeos sobre el bulo de la trompeta celestial y publicar teorías complementarias con las que generar confusión y desviar la atención del origen paranormal del suceso Se comprobó que el ruido industrial en particular el procedente de perforadoras metálicas gozaba de amplia aceptación como explicación Las teorías describían el sonido como procedente de la misma tierra englobadas bajo el concepto de susurro sísmico Surgieron espontáneamente del público y fueron favorecidas por la agencia para aumentar el nivel de desinformación y fomentar un eventual descenso del interés por parte de la población Se llevó a cabo una vigilancia discreta de los testigos del suceso con posterioridad Los síntomas observados se correspondían con los de privación de miip pero se mitigaban pasados de 12 a 15 días La duración de síntomas presentaba una correlación directa con la cercanía del sujeto desguarecido al supuesto epicentro Se supone se puede añadir a la lista una víctima relacionada aunque de forma accidental Consultar un informe sobre los efectos de la fricción planar en los audífonos Alguien estaba escuchando el sonido y recibió efectos secundarios también Parece ¡Selter! ¡Pues sí! ¡Sí me dio ¡Selter! ¡Selter! ¡Bien! ¡Aula! Bueno ¡Bien! ¡Oye, me ha agachado! ¡Jesse rueda un poquito! ¡Me ha agachado! Bueno Esto es cruel Mientras no nos quitan lectura da igual Es cruel Sí, un poco Pero que tienes un juego que va de que un montón de gente murió de formas terribles y escandalosas que si no puede coger impresoras es un poco lo menos que le puede pasar ¡A matar a su hermano! ¡Aquí! Han pasado ocho días desde el derrumbamiento y aún no hay ni rastro de labores de rescate O bien el Consejo ignora totalmente nuestra situación o bien es incapaz de ayudarnos Quizá lo hagan a propósito ¿Cuántas veces hemos comprobado que al Consejo le importa la mierda que su esforzado personal desaparezca en este lugar? ¿Cuántas veces lo hemos dejado correr pensando que bueno, por lo menos no me ha tocado a mí? Me da vergonza reconocerlo pero ellas son demasiadas porque me ha tocado a mí En fin han habido nuevos acontecimientos Han empezado a crecer unos extraños cristales a través de las paredes Parece que bloquean algunos posibles y otros no La ruta hacia las cuevas siempre permanece abierta pero no sabemos por qué Por suerte los cristales no dejan pasar a las espinas astrales ¡Oh! Hay una que lleva días acechándonos John, Nikolai y Sarah intentaron ir a buscar a la radio pero nunca regresaron Creemos que los atrapó a la espina Yo creo que no se está dando caza Doc dice que las espinas solo existen en el plan astral así que ¿Qué coño haces aquí? Te digo Si alguna vez salimos de esta pienso que contratar a un abogado Estas condiciones no son altas para el trabajo No has hecho Próximo Próximo ¿Pero en estos suelen abrir cosas de espina? no se ¡Uuuuuh! ¡Ni no! ¡Ni no! ¡Ni no! ¡Ni no! ¡Y la espina detrás! ¡Tii ti 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 ti! Antes de abrir esa puerta Control del tránsito Por ahora no abramos esa puerta que tiene una pinta de ver una espina ahí detrás. Pues es posible. ¿No te ha gustado esto? No. Vale. Efectivamente. Así que ese es el objeto alterado. Parece bastante seguro. Ah, coño. ¿El proyector? ¿Es el proyector? No. No, es distinto. Eso es un proyector de diapositivas. Esto es de... Una cámara. A ver si todavía hay un botón. Probablemente sea bajarlo. Todavía no la apretemos. Y otra vez. Debería contratar a alguien que fabrique máquinas más pequeñas. Contrata a Tony Stark. Ah. Esto es de lo de poner energía. Pero está bloqueado. No, pero tiene el cubo dentro ya, ¿no? Ah, no. No, no. Supongo que algún botón apretaremos para abrir esto. Y luego habrá que buscar los cubos. Powercores no estará dentro de ese armario. Sí. ¿Te preguntarás qué me ha dado la pista? El cartel enorme de Powercores que yo no he visto para nada, ¿no? Sí. ¿No? Voy a acercar. Igual hay que tirarlos por arriba. O sea, por la parte alta del tubo. Ah, pues mira. Hay un botón para soltar las cosas con cuidado, pero no sé cuál. Entiendo. Pues abrir el... Sería por otro pis. No, no. Abrir los armaditos arriba. Ah. Con tus poderes. Y tirar el... Por ahí. Pues... Oye. Y rezar paquete. Sí. Ahora que... Ahora que he visto que había un... A la que pone el triangulito. No. El rombo. Eh... Se ha quedado bloqueado ahí. Vale. Digo que no serás. Ya, pues se han caído las puertas para adentro. Ok. Dijera que no se caigan las puertas para adentro, pues se queda atascado. El ministro lo ha recuperado. Renolden el transporte del objeto al... No. Shit. Bueno, no has pulsado el botón. Ya, ya, ya. Sector, globo, sí. Verdad, verdad. No. No, sí. O sea, hasta que no pulsemos no se moverá. Y tiene que moverse para que podamos conseguirlo. Porque está todo cerrado. Igual hay que abrir la puerta a cambiar. ¿Qué puerta? O sea, que hemos dejado que no habíamos abierto. Ah, no. Sí, probablemente. Pero bueno. Claro, como somos unos proactivos de la vida. Teletransporte de algo. Manténgase lejos de la plataforma viviendo. Bueno, pues nada. Pero ese objeto alterado no está rodeado de nada de roca negra. No. Probablemente tenían que hacerlo cuando se derrumbó todo. Mmm. O algo. Bueno, es verdad. No parecía haber... No se ha detectado material. Cerrado de la zona. El personal no puede entrar sin peligro. La agencia les desea un buen día. Se lo han llevado. Have a beautiful day. Beautiful day. Oh, Dios mío. Se lo han llevado. Si puedes dejar tranquilito a 10 minutos que tenemos muchísimo lore que controlar. ¿Sabes? Muchísimo. Muchísimo. No nos da la vida. Pa, pa, pa. Pa, na. Claramente tampoco. No sé. Ojalá que ha muerto Dylan no estás ni un poco triste. No quieres retirarte a donde coño quiera que sea que vivas y pensar. Parece que no. Pues bueno. Pero oí. Todo era intentar. Se ha perdido. Bueno, como fue artificial, un 7. 7 y medio, quizá. Bueno. Igual si hubiéramos corrido hacia abajo podríamos haber llegado a esto, pero... Mmm. Claro. Habríamos llegado y nos habrían dicho, no, es que... No se puede mover el objeto hasta que se le conecte no sé qué. Mmm. Igual hay que volver a pulsar. Igual. Por raro, pero algo así. Pero tenemos que... Pues sí, volvemos a pulsar el botón a ver si... No, no la voy a dar. Pues un poquito. Pensaba que en vez de un ventilador era Polaris ni cierrabas algo, porque estoy acostumbrada a asociar el movimiento de ese córner. Mmm, pues no. Mmm. Tallera... Allí. Había una puerta en el otro lado, ¿no? No. No, si cruzas, en el lado de las máquinas... Sí, pero estaba cerrado. Ah, igual se ha abierto ahora. Igual. Esto es lo que hice. Eso no entiendo bien. A ver, vamos a ver. Básicamente lo que hemos hecho ha sido perder una cámara por proactivos de la vida. Teníamos una cámara y la hemos perdido. Igual Langston la encuentra. Igual le queda a Langston. Que va a encontrar. Langston va a decir... Mmm, no hay algo. Directora, directora... Como diría en mi casa, Langston no se encontraría el culo ni buscando con las dos manos. No. Ah, ah, ah. There we... There we go... No. Do we... Do we... Bueno. Creía que me hubiera apresurado. ¿Y eso se puede romper, ese cristal? Sí, este sí. Ah, vale, bueno. Este DLC es el de reventar cristales y pasar otra vez, ¿no? ¿Cómo? Sí, parece. Bueno. No, no, no. No son guardas. He oído como un croar de rama. Sí, ¿no? Ajá. Ajá. Y... Oídas... Hal de evaluaciones. Bueno, aquí está la puerta. Y un poco de harina. Joder, aquí lo hemos dejado bonito. Bueno, está funcionando. Antes no funcionaba. Igual explota. Lo hemos puesto en marcha. Mmm. Un gran ascensor... ¡Uff! ¡Muchas puertas! ¿Por dónde vamos? ¿Por el río? ¿Para abajo? Pues para abajo... ¡Venga! ¡Para abajo! El transit access... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Es un ascensor! Acceso de tránsito. Pues yo no cambiaría. Formación adecuada. Voy a cumplir el requisito. Mi formación es muy adecuada. Yo he ido con las otras puertas primero para que yo no cambiara de piso así, espontáneamente. Que igual esto es como el despacho de rituales, ¿no? Que es simplemente una habitación, pero no lo parece. Vamos a ir primero por esto... Turritas pierde mucho el aliento. Ah, mira, este te lleva... ¡Morgue! Para los procesos y protocolos... El departamento de procesos y... Y protocolos. Bueno, pues para ir a mear está jodida la cosa, ¿eh? ¡Holi! Jodida la cosa está para ir a... ¡Hola! ¡Uy! ¡Ah! Mira, para volver. ¿Ahí? Pues muy bien, pues este departamento... Pues nos hemos echado unas risas. ¡Ah! Pues ahí está, Tomasín. ¡Esto! A ver, algo más... ¡Ese cartel! Mmm... La cámara de cine. Mmm... Este objeto despertó el interés de la agencia después de un cartero hospitalizado en Arkansas a final de manera que sus lesiones así han sido provocadas por una cámara de cine. Las investigaciones posteriores conectaron esta incidencia con AI-80, que a la sazón se encontraba en la furgoneta de reparto. Más adelante se encontró la cámara embalada en un almacén vacío. El remite llevó a los agentes a un apartado de correos, ubicado en el Valle de San Fernando, perteneciente a una empresa llamada Producciones La Bendición. ¡Uh! ¡La bendición! Se descubre si esa empresa está involucrada en la producción y divulgación de las cintas VHS firmadas con el objeto. Consultar investigación, bla, bla, bla. A continuación se expone una relación de todas las películas que, según se cree, han sido filmadas con el objeto alterado. ¿Veis que ahora no pone objeto alterado o A, pone A-I-B. Dispara primero y muere después. Inédita. Se utilizó en 1968 para la filmación de un western inédito en la isla de Cerdeña. Un miembro del reparto falleció en un accidente durante el redaje, lo que llevó a suspender la producción. Se cree que Producciones La Bendición compró la cámara en una subasta del equipo de este redaje. Bala de café, el primer coche de Billy, motorista en apuros y reparto catastrófico. Mira, me dices que no sabe la cámara esta para grabar lo de los Trisholkits y me lo creo. Pues puede ser. Hay texto aquí. Trisholkits de Trisholkits. Y más texto. El tercer informe. Está claro que aquí no viene nadie. Se nos acaban las ideas y los suministros. Hemos intentado buscar algo comestible en las cuevas, pero no hay más que gases nacidos y fosos interminables. Los cristales se nos los dejan tomar una ruta, aunque hemos comprobado que las cuevas se dividen. Lo que sí hemos encontrado es una especie de extraña columna puntiaguda. Solo la vi un instante antes de que nos atacaran las espinas astrales. Esta vez éramos cuantas. Perdimos a muchos compañeros, ya solo quedamos seis. Nadie ha pedido esto. No queríamos bajar aquí. Estoy convencido de que algo nos ha traído. Los demás dicen que estoy perdiendo la cabeza, pero tengo claro que no se trata de un simple movimiento de la casa. Los movimientos arrastran un aseo de un sector a otro o le dan la vuelta a un vestíbulo, pero no cogen a una visión entera en la dejan en una cueva. Algo nos ha traído. Lo sé. ¿Pero para qué? ¿Por qué no se arranca de nuestra vida cotidiana solo para torturarnos? Si es una especie de prueba o misión, aquí tengo un consejo para quien sea el responsable. La próxima vez, danos instrucciones más claras. Consejo. Espero que el soldado que encuentre estas notas se lo pase bien leyéndolas. Que te den por el culo, oiga. Pon eso en tu informe, oiga. Uy, la pobre está a punto de palmarla. Yo... Tú no, pero esta chiquilla ha sufrido bastante. No va contra ti específicamente. Está odiando en general. Bueno, luego tenemos que ir al acceso de tránsito. Esa maldita pistola. Faden. No la veo preparada. He llegado hasta aquí, ¿no, Bonica? ¿Eh? Salvé la agencia una vez y puedo hacerlo de nuevo. ¿Nos hemos dejado puertas atrás? Sí, tanto. El ascensor, perdón. Nos hemos dejado el acceso de tránsito. El ascensor y la morgue. O sea, el tira para atrás. Sí, cierto, cierto, cierto. Vamos a ver el... La línea directa de Marshall. A ti. He estado a las órdenes de dos directores. Supongo que ahora son tres. Mi trayectoria y la de Trench discurrieron en paralelo. Bregamos con casos difíciles, malos días, víctimas. Él era el paradigma de un buen agente. Inteligente, resuelto, abnegado, trajo al GIS, nos mató a todos. Luego cogió esa maldita pistola. Ser director requiere un procedimiento formal supervisado por el Consejo. Mucho ritual y misterio. Ah. Luego el personal clave prepara informes detallados sobre asuntos confidenciales, pasados y presentes. Pero con Faden, bueno... No hay protocolo para el ascenso de los agentes de campo. Ni soy un agente de campo. Es inteligente. Tiene la cabeza en su sitio. Gracias. Ella puede ocuparse del GIS ahí arriba mientras yo lo contengo aquí. Pero esa mierda del clavo, del consejo... No la veo preparada. Además, trabajo mejor sola. Pues esta se vive mucho. ¡Colega! Poteito, potato. Venga, vamos a ver la morgue. ¿Qué pasa? Que en los subtítulos decían para la promoción de un agente de campo. ¡Shut! ¡Fuck! Fíjate que estaba pensando, hay como algo asqueroso en el suelo, ¿qué es? Pues en voz alta la próxima vez. Oye, hijo mío, yo hago el ritmo que puedo. Es un lugar oculto que no nos lleva a ninguna parte. Nuevo idioma. He aprendido un idioma nuevo. Me lo han enseñado los peces. Probablemente no me creáis, así que lo voy a demostrar. Públicadme esta carta, por favor. Ya sé que quizá otros habitantes de Pisciano se pongan en contacto conmigo. Ellos podrán leer mi dirección, aunque vosotros no podáis. Heaven y Rock, Larry Humbert. Es gracioso porque suena un poco como habla a ti. Pues no vamos a la morgue ni al... Sí, no, estaba el ascensor en el piso de abajo. Pero ese iba al no sé qué de tránsito. No lo sé, vamos a mirar. Me extrañaba a mí que hubiera dos ascensores tan juntos. No, es un ascensor completamente distinto. Por eso, me extrañaba que hubiera dos ascensores tan juntos. No creo que haya más leal de morgue ni al departamento. Ya había aparecido el moho aquí cuando cayó el sector. ¿Ha aparecido ahora? Qué carajos. Qué confuso todo. Hola. Hay que limpiarla, ¿no? Sí, eso parece. ¿Se ha ido? Hola. ¿Me acuerdo de esta cámara? ¿Cómo demonios habrá salido? ¿A ver si se dedica a hacer cine? ¿Por qué la recuerdas? Porque es la que hemos trasladado. ¿Y qué estás? ¿Y qué estás? ¿Y qué estás? Mira, no sé qué es, pero estoy muy, muy a favor de lo que quiero que se haya estado pasando. ¡Ah! Yo soy Fatin como estrella en plataforma rápida. Repárate para saltar. Purifica los objetos de lado. ¡Sigue a esta cámara! ¡Y pise a fondo! Vale, no me caigo. Es importante. ¡Ah! ¿Qué? Obstáculos. Mira eso. ¡Ah! He cambiado de... A ver... ¿No lo he echado o no? Ningún bola. ¡Ah! Vale. Te atropella. ¡Ay! ¡Fuck! ¡Ay mía, la cámara! He empezado con poca vida. Por culo al no. Me niego a compartir el protagonismo con el gis. Sí que sí, Jessy. Tú a lo importante. Lo importante es quién de protagonista es de esta película. ¡Fuck! Pues sí que me caí. ¡Dadme vuestra vida! No, pero así no. Así no... Lo digo a ellos, ¿eh? Oye, ¿la música? 10 sobre 10 al gis o a Fundación La Bendición o a quien coño quiera que le le hiciera, ¿eh? 10 sobre 10. Se ha jodido la... Ah, o sea, que van estallando cuando ya no los usas. ¿De qué? Los carritos. Te habían puesto un carrito debajo de los pies y han hecho que el carrito que no usabas desapareciera. Ay, ay, ay. Hay un montón de gis. Hola, chicos. Sí, sí. Es realmente una peli. Soy muy fan. Soy muy fan. Este juego tiene momentos. O sea, en plan de... Pero podríamos no haber venido. Igual nos habría mandado Langston a hacer gilipollas. Un montón de gis. 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 ¿Qué dices? ¿Me darías esquinazo, eh? Ah, coño, es la cámara. Sí. Pero ¿qué hago hablándole en una cámara? Ah, ya está. My, hostia. Muy bien. Está bien que hay aterrizado en... en la plataforma. No. ¿Turretas, joder? Uh, casi, casi. ¿Turretas? ¿Perdote, hombre? Pero, hombre, es que si tenemos barratico de neones y de turritas haciendo turris. ¡Vuelto al metro! El único baile que sé hacer es bailar como Ace Ventura. Jim Carrey en él. No, Ace Ventura no sé quién es. ¡Hola señor grande! ¿Se alegra de estar en esta película? Nosotros sí. Bueno, chao. ¿Demasiado alto para esta atracción? Muy bien, ya sí. Ya sí, está on fire, vamos. Está on fireísimo. Desde que mató a su hermano, es una persona nueva. Sí, sí, o sea, en este DLC, la personalidad que le agarraba... Se ha quitado un peso de encima. Tenía pesado unos 60 kilos concretamente de peso de encima. No, nada casi. Igual 70. Ah, fuck. Me ha dolido. Vale. Pero quiero que me caiga ahora otro. No sé. Vale, gracias. Vale. Llegar al final del juego, de repente bandas sonoras de la óptima. Ya había bandas sonoras buenas antes que te recuerdo el motel y la música en los relojes que también era muy salvo. ¡Villano del tercer acto! ¡Villano del tercer acto! ¡Es un boss! ¡No puedo! Es que no lo había ni visto Esto más, tampoco es tan pan, si que me está durando porque no me subo la vida Madre mía, es que no paro de hacer la admiración De verdad, eh, o sea No vayas tan arriba que no veo si hay barreras abajo, coño Mi admiración crece exponencialmente Esponencialmente Jessy, qué vida más loca Qué vida más ley Qué bien hiciste en pelarte a lo normal Hola, la musiquita luego para mí Uy, ese es túnel de cámara Ahí está la cámara, hola cámara I'm back Hola, coge un buen primer plano, que está Jessy monísima Mira qué bonita, mira qué bonita Ay, qué bonita feliz Venga 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 Ay, la música del laberinto también era guapísima Un momento, ¿qué? Y eso lo ha contado ¿Hemos vuelto? Lo ha contado ¿Esto ha ocurrido de verdad? Parecía un sueño Como quizá una peli mala Bueno, perdona, mala Ah, sí, no, que el laberinto ya lo contaba como final del juego Ah, vale, vale, sí Bueno, pues ya está hecho esto Pues oye Pues ya tenemos la zona de estacha Así que nos volvemos a... Qué maravilla ¿Qué pasa? Qué bien todo Qué bien se lo pasaron los guionistas con esto Los guionistas, los diseñadores, los testers ¿Qué le pasaron los guionistas? ¿Qué le pasaron los guionistas? Igual se aburría esta agitándola un poco y era un guionista Los de marketing Todo el mundo Pasándoselo pero tetísimo ¿Qué le pasaron los guionistas? Ahí ¿Qué le pasaron los guionistas? ¿Qué pasa el plátano que pasó? Marshall, yo no os pon nada Pero nosotros estamos salvando a la agencia Y molando al mismo tiempo ¿Tú qué estás haciendo? Porque si has respondido que no A alguna de las dos anteriores Ya vas peor que nosotros A veces te quejas de que te detecta demasiado pronto A veces de que te detecta demasiado tarde Este es el otro monolito Es verdad que han comentado que habían encontrado monolito además Y por ahí lleva el clavo ¿Ves el dibujo? En la pared Y por ahí va el clavo supongo Sí Ya vuelve a llevar la venta a sección Pero no es como es Vale Vamos a probar Probamos Otro grabado Como el que usé para entrar aquí ¿Lo pruebo? Venga A ti Estás ahí Cerraduras antiguas Motivo ¿Será esta la cerradura llave de la que me habló el consejo? Eso es el ojo de anterior Bueno Puede Existe la posibilidad O es una Que igual es Igual es una de las cosas que nos tira Buen trabajo Aderezo Solo quedan tres llaves uniones Nuestro clavo se reconstruye afloja Solo hago mi trabajo Creo que el clavo se ha completado un poco Uno menos La editora Fairen tienes tu bajo control ¿Fuak? Ah O sea Al Gis no le ha molado que reconstruyas No, no Como mínimo podemos afirmar que el Gis y anterior Igual llevarse bien no se llevan Pero mal tampoco O sea, chicos ¿Qué estabais haciendo ahí? Que como baile sincronizado Un poco lamentable, ¿o qué? Uy, ahora tienes como amiga a la bola suprema Es una bola de nivel 8 ¿Sabes cuánta amistad cabe en una bola de nivel 8? A ver Hombre, si me curan Y tanto que me cura Y el daño que me hacen los desgraciados estos Es muy bestia Por eso tengo que la cantidad de amistad que cabe en esa bola Es elevadísima Mira la bola ahí Detrás tuyo En plan Hola Me agra mucho de la poseída Ese pico en la espina dorsal te molesta Te lo saco Susto me ha dado la puñetera Oye Voy contigo Escucha Sí, ven conmigo No tendrás una ampolla o una contractura o algo Voy corriendo a ver si me encuentro más enemigo Y te digo No necesitarás un masaje o no sé Algo Hola Hola Soy una bola Hola Pues no, pero es que se haya completado, ¿no? ¿Te necesitas algo? Mira aquí Hola Una bola Hola Puedes llevar a la especie de terracita que hay justo en frente tuya, ¿no es? No Ah, eso Ahí creo Adiós, vuela Gracias, es tu último regalo Remolso, ¿no? ¿Confusión? ¿Qué? No, no, no Esos interrogantes que hay debajo de la intersección Y creía que estaban igual conectados con donde veníamos, pero igual, ¿no? Creo que es el pasillo que hay que romper cristales para entrar Pero podemos intentar Mira, por ahí parece que puedes bajar ¿Bajar o no? Mira, mira el borde del acantilado Eso No, desde aquí no se ve mucho, pero ¿ves? Hay una impresora como mínimo Justo ahí abajo ¿Qué? ¿Qué? Hay una impresora como mínimo Lo has intentado Pues sí Anterior no será en la fundación, ¿verdad? Hostia ¿Pues? Reembolso de munición por enfurecimiento Bueno, sí, claro Igual son habilidades que no toman No, ahí ya parece que no No parece No creo que ya No nos volvemos Como la gente que no tiene el poder de la verticalidad Vale, pues Pues hemos visto que está toda esta parte Y ha servido para dos impresoras Vamos a ir un poco por aquí Por ahí podemos ir a algún sitio Mola Pero habrá que subir primero Y por aquí Esto es el borde de la parte del clavo Parece Ahí sube Ahí llega Molto bene ¿Emily? ¿Cuándo has llegado? ¡Dessie! ¿Emily? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Pues esa es mi pregunta ¿Qué estás haciendo aquí, Emily? Bonita ¿Qué te refieres? Me has llamado tú, ¿te acuerdas? Estoy bastante segura de que no Es cierto No me has llamado Pero recuerdo que necesitabas que viniera Incluso me dijiste cómo entrar Atribuemoslo a la sincronía Y así podemos trabajar A esta todo le resbala El consejo me ha pedido que me encargue de una situación El plano astral está... En proceso de colisión con nuestro mundo Lo sé, nos fascina Nunca me había planteado que el plano astral Pudiese ser un volumen físico Más allá de los confines del subrecipiente dimensional Demorraja está localizada aquí Pero parece que se extiende Da de tiempo y consumirá toda la agencia Y posiblemente más allá A eso he venido a cortarla El consejo me ha pedido que arregle el clavo Desmantelando cuatro cerraduras en el plano astral Tiene gracia, parece que se está recomponiendo un poco Eso podría ser deberse a la ley del Valder Cada vez que eliminas a un componente asociado El clavo se reconstruye O quizás sea alguna variante de la antiafinidad Tranquila, lo estudiaré ¿Has visto toda esta infraestructura de la agencia? Parece que en algún momento Emplazaron aquí un equipo de investigación ¿Pero crees que Darling me sabía? Eh, apuesto a que sí Eso me recuerda a algo ¿Has visto a Marshall? Me llamó por la línea directa Pero luego la vi andando por ahí No la he visto La línea directa solo conecta con entidades extraplanares O con muertos Pero Marshall ha demostrado siempre que es una superviviente Eso es precisamente lo que pensaba yo En fin, he estado estudiando en los minerales que crecen aquí abajo ¿Te has fijado en cómo se empeñan en mantener una forma determinada? Puede que sea una especie de memoria de estado O puede que sea una preferencia consciente No tenemos mucho tiempo, Emily Tengo que cortar la hemorragia antes de que reduzca escombros la casa inmemorial Intenta averiguar algo sobre el clavo mientras tanto ¿Y manda a unos soldados a buscar a Marshall? No, no hagas eso No Quizá esto no aprieto Esa vez, ya sí Si ves algo interesante, acuérdate de apuntar todos los detalles Sí, estoy yo para escribir ¿Hasta ahora? ¿Cuántos soldados de los que habéis enviado a hacer cosas han sobrevivido? Por favor, os lo pido Porque creo que solo los de Underhill Y básicamente porque Underhill les dijo Pepe, Luis, quedaos en la puerta, no os mováis Los soldados se comunican en el torno de la red de radiodifusión que encontraron en un sitio Si necesitas ayuda, llámalos desde alguno de los puestos ¿Vale? ¿Cómo ha entrado el Hiss en la fundación? Me imagino que igual que nosotros Recuerda que el Hiss es una encarnación de la persistencia ¿What? ¿Ah? Si la naturaleza parece estar basada en la fuerza en encontrar cualquier posible vulnerabilidad y explotarla Su único fin es consumir Estoy segura de que allí abajo no le faltarán cosas que consumir El clavo, sin ir más lejos Si el Hiss pudiese corromper el clavo, a estas alturas ya lo habría hecho Como está rota, no debería interesarle Ah, bien Seguro que hay multitud de materiales paranormales desconocidos tiradas por ahí con los que pueden detenerse Estamos hablando de las raíces de la casa memorial El Hiss encontrará un montón de formas de crear problemas Eso se le da bien O sea, tenemos que arreglar el clavo para que el momento en que arreglemos el clavo el Hiss diga ¡Ah! Ahora sí me interesa porque el clavo ya está arreglado Y nos pasa exactamente lo mismo que con Polaris Un Adren, sí Pues todo muy bien Así que nunca os he ido a hablar de la fundación, ¿eh? Ni siquiera he visto menciones del nombre Ya dijeron que era... Evidentemente es muy confidencial, pero... ¿Por qué? El problema de este sitio de zonas obscuradas y ocultas Es que probablemente había un buen motivo para cerrarlas, pero ya no queda nadie para explicárnoslo Ya ¿Se te ocurre alguna razón por la que la agencia ocultaría cualquier cosa? Solo sé lo que he hecho el vado Se trata de un lugar especialmente rígido, es decir, que no cambia como el resto de la casa memorial Y antes de que me preguntes por qué, reconozco que no tengo ni idea Hay una señal que causa interferencias en mi equipo y dificulta obtener lecturas claras Lo he visto del suelo Quizá debería haber traído un martillo neumático El plan astral ya está haciendo pelazos este lugar, ¿eh, Milly? Mejor no contribuyamos Mira la conexión mental que tenemos Ojalá viniera a Milly, Milly Tengo que ir a ayudar a la directora Perdona, a mí me gusta muchísimo que Milly estaba en su casa, o sea, en su despacho En plan de, voy a apuntar todas estas notas Jessy me necesita Voy a ayudar a Jessy Y se ha ido, y se ha ido Y vosotros, vení conmigo Es más, posiblemente Aris estaba ahí en su mesa quejándose de que tiene un montón de trabajo Y ha visto a Milly salir así Con dos personas en plan de Voy a por la directora y Aris en plan de Yo no ayudo nada ¿Pero estáis liadas o no estáis liadas? Porque yo quería meterle cuello Entonces si estáis liadas me genera un problema Estoy segura de que ha sido así, es canon A ver si lo he entendido Guapa El plano astral se está derramando en la fundación Exacto Y eso es porque el clavo está dañado Yo diría que algo más que dañado, pero sí, así es como lo entiendo Entonces, ¿qué relación hay entre el clavo y el plano astral? Es una buena pregunta Siempre me he imaginado los objetos de poder como cuerdas que unen nuestro plano con el plano astral Si la relación con el clavo es parecida, quizás sea más precioso considerarlo como una cañería Ahora que ha reventado, las aguas fecales se espacen por todas, gracias, partes No es el símil más agradable del mundo No Pero gracias, Milly Tengo que pirarme Me parece bien La hemorragia astral no se va a cortar sola Bueno, al menos Qué simpática eres, Milly, qué bonita eres Sí, al menos te has olvidado de la parte de las aguas fecales De momento eres nuestra jefa de investigación Y luego en el futuro quizá gradúes a novia, depende de lo bien que te por Podría ir por ahí, sí, que había como, vimos que había unas piedras ¿Qué es que era? Director Faden Director Faden Ya ves, puedes sacar piedras de ahí Ah, ah, ah Bueno, entonces, vale, tenemos un camino, dos caminos Y bueno, supongo que en el sitio Vamos, iremos primero por el otro, que parece más corto Vale Pero el próximo día ¿Ah, sí? Ah, bueno 55, o sea, llevamos casi un halagón Espero que os haya gustado el capítulo Y que volváis la semana que viene a ver qué más investigamos en las cuevas de la Fundación Chao ¡Gracias! ¡Gracias! Lapedas Subtitulado ¡Gracias! Gracias por ver el video.